Tura, 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 que es Tura, manda arriba porque tú te ves bien, Tura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tura, si menos dímelo cómo es que es, Tura, yo te doy un 20 de dieta, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa